A un día de entrar a la nueva normalidad y de haber finalizado la Jornada Nacional de Sana Distancia, impuesta debido a la epidemia de COVID-19 en el país, hay 37 hospitales saturados en la Ciudad de México y la zona metropolitana. De acuerdo con la aplicación para consultar la ocupación hospitalaria que puso a disposición el gobierno de la Ciudad de México, actualmente nueve hospitales del IMSS y siete del Issste registran una ocupación llena. Así como cinco del Instituto de Salud del Estado de México, cuatro hospitales militares de la Sedena y doce nosocomios e institutos nacionales de salud de la Secretaría de Salud Federal. De acuerdo al último reporte por parte del gobierno local, la Ciudad de México se mantiene en color rojo del semáforo federal, con 24.265 casos confirmados acumulados, de los cuales 4.018 están activos y 2.621 han muerto. Hasta el viernes 29 de mayo se encontraban 4.420 personas hospitalizadas, de las cuales 1.053 se mantenían intubadas. A nivel federal, hasta el último corte en México existen 87.512 casos de COVID-19 acumulados, 38.994 sospechosos y 9.779 defunciones.